En entrevista exclusiva con el director de la Corporación de Radio y Televisión, Emilio de Leo Blanco, indicó que el trabajo que se llevará a cabo está dividido en tres partes fundamentales. La primera de ellas es la consolidación del equipo de trabajo para aprovechar la experiencia con la que cuentan muchos de ellos. La primera etapa es consolidar el equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo al que le reconozco experiencia. Han estado en la corporación desde sus inicios prácticamente en los 90. Conocen perfectamente cuál es la operatividad de la corporación. Esa experiencia hay que reconocerse. Y esa experiencia también es la que nos va a valer para transitar a la nueva etapa de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, dado que tenemos que transitar del lenguaje analógico al lenguaje digital. Asimismo, De Leo Blanco señaló que otro aspecto fundamental se evoca a la ciudadanización del sistema de radio y televisión a través de un consejo de participación, donde la ciudadanía, en coordinación con Acor TV, pueda aportar para enriquecer los contenidos. La segunda línea de trabajo, perdón, no la segunda etapa, hace referencia a la ciudadanización del sistema de radio y televisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Vamos a constituir un consejo de participación donde los diferentes grupos de ciudadanos se vean reflejados y podamos socializar con ellos los contenidos que vamos a transmitir para las próximas fechas. Que también este Consejo Ciudadano, representado por cada uno de los sectores, pueda generar opiniones, pueda también orientar cuáles son las coberturas que les vamos a generar a cada uno de los programas que transmitimos tanto en radio como en televisión. Finalmente dio a conocer que estarán en contacto con las universidades para que los alumnos se acerquen a la Corporación y conozcan de cerca el trabajo que en ésta se realiza. Esto con la intención de que en un futuro sean ellos quienes formen parte de esta gran familia. Nos vamos a acercar también a las universidades. La diferencia que había cuando se fundó la Corporación o la Asociación es que las universidades no tenían carreras de comunicación. En un lapso de 20 años hay formación en comunicación, formación en sistemas, formación en ingenierías que han permitido que esta Corporación se nutra también de esas experiencias. Entonces nos vamos a acercar con las universidades porque a mí me interesa mucho que también quienes estudian comunicación vengan a la Corporación, que es un sistema operativo amplio que tiene cobertura en todo el Estado y vean cómo se hace un noticiero, cómo se producen programas, cómo se transmiten y que conozcan todo el proceso.